Hola chicos, aquí Slumber, y en este vídeo veremos una cuenta atrás de 14 momentos en los que el cristal no aguantó lo suficiente. Pero aseguraos de mirar todo el vídeo hasta el final, porque el último cristal es destruido con mazas, e incluso un automóvil entero pasa por encima, y no creerás lo que sucede después. Y descargo de responsabilidad rápido, nunca intentéis nada de este vídeo. Dale a like y suscríbete, o aparecerá esta araña en tu cama esta noche. Bueno, pues en el primero, este tipo no tenía ni idea de que el cristal se iba a romper a sus pies, y solo echad un vistazo a lo que hace con el iPad. Este tipo tiene miedo a caminar sobre el puente de cristal, y su amigo tiene que sacarlo a rastras. Chicos, no intentéis hacer nada como esto, pero seguid mirando hasta el final. Realmente no estoy seguro de cómo llegó esta chica al puente, lo primero de todo. Pero parece que ya no puede dar un paso más, y simplemente se queda ahí pasmada. A continuación, tenemos a estas personas en un zoológico, viendo a un león muy hambriento, detrás de una puerta de cristal. Y supongo que la gente estaba vacilando al león, detrás del cristal. Pero seguid mirando hasta el final, chicos, porque el león comienza a golpear el vidrio, y es una locura. El próximo chico empieza a caminar como un cangrejo por el puente, asegurándose de que tiene algo a lo que agarrarse. Y no os voy a mentir, yo estaría haciendo lo mismo. Ok, este da un poco de miedo, porque está como yendo hacia abajo, y empieza a tropezarse cuando empieza a ver y oír lo que está sucediendo debajo de él. El siguiente conjunto de clips muestra este puente de vidrio en China que da bastante miedo, porque si algo le pasara al vidrio, todo terminaría bastante mal. Pero seguid mirando hasta el final, chicos, porque un tipo trae una maza, e incluso conduce su coche a través de uno de estos puentes, y no creeréis lo que sucede. Seguid mirando, este tipo estaba atrapado en el puente, porque estaba demasiado asustado para caminar, y tuvo que ser rescatado por su amigo. Esto se ve tan aterrador, comentad a continuación si cruzaríais por este puente o no. Un tipo trajo a su amigo a este puente de vidrio con los ojos vendados. Y cuando se quita la venda y mira a su alrededor, hace algo muy divertido. En el siguiente clip tenemos un gorila detrás de un cristal supuestamente resistente, pero este gorila se vuelve loco y realmente golpea el vidrio con mucha fuerza, y hay algunas personas justo detrás de él. Pero muchachos, seguid mirando hasta el final e imaginad si este gorila realmente escapara el caos que formaría. ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo eso en el video! ¡Sí, tengo eso en el video! Esta chica parece muy segura, pero el cristal comienza a romperse debajo de ella, y ella simplemente se deja caer al suelo. ¡Es muy gracioso! Ahora tenemos otro tipo que va arrastrándose por el puente de cristal en lugar de caminar. Pero seguid mirando hasta el final para ver el clip más loco de todos. En este clip tenemos a un tipo probando cómo de fuerte es el puente de vidrio con una maza. Así que supongo que solo quería comprobar cómo de fuerte es este puente de vidrio, y el reportero agarra una maza y comienza a romperlo. Pero seguid mirando hasta el final, muchachos. ¡Es una locura! We're keen to show me just how safe I was. Each panel of the walkway has three layers of toughened glass held together by glue. Estos muchachos definitivamente deberían tener equipos de seguridad o arneses, pero aquí está la parte en la que lo va a romper. No intentéis esto en casa, pero seguid observando, chicos. ¡Viva! 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 Y se ve que la parte de la mesa ha asesinado aquí. ¡Viva! 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 Así que no parece que se vaya a romper, pero al final rompe una capa, lo cual da mucho miedo. Pero en el último clip, un tipo viene con su coche y cruza el puente y es una locura. 2.- Tenemos un niño que rompe un cristal con su voz. Supongo que el cristal era muy débil, o que el niño tiene una voz increíble, pero termina gritando y la copa de vino se rompe justo al lado de su cara. Definitivamente no probéis esto chicos, podría ser peligroso, porque el vaso estaba junto a su cara, pero no creeréis al final, mirad esto. Mi nombre es Chase y I live in California y I am going to try to break this wine glass by owning my voice. Mom, I broke it! 1.- Tenemos el clip más loco, porque estas personas estaban poniendo a prueba un puente de vidrio altísimo con un mazo e incluso con un coche enorme con el que pasan sobre él. Fue un error porque los chicos golpearon el puente con un mazo y agrietaron una capa del vidrio, y luego el coche pasa por esa parte agrietada y tenéis que ver el final. Decidme si creéis que este vidrio aguantará. El vidrio definitivamente se debilitó con todos estos golpes de maza. Pero aquí viene la parte en la que lo atraviesa un coche. Y es simplemente una locura. Si has llegado hasta aquí, eres oficialmente genial. Recuerda darle a like y suscribirte, y asegúrate de ver el resto de mis vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!